Amiga, amiga ¿Dónde estás amor? Después sé que en un canche Amiga, amiga Amiga de la tristeza soy Amiga, amiga Después de un amor yo fui Mi guitarra también llorando Tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando Con cariño para ir Amiga, amiga También me la tristeza soy Amiga, amiga Después de un amor yo Dónde está el perito Amiga, amiga No soy el amor de Chile No tengo por qué soñar Cuando quiero y no danzarme No tengo por qué Amiga, amiga Amiga de la tristeza soy Amiga, amiga No tengo por qué soñarme No tengo por qué soñarme Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Chile y alegría, la protección de todos los países para la justicia y la justicia y la justicia.